Bueno, vamos nosotros ahora a tocar este tema que es incorporación del talento humano en las organizaciones mineras. Este tema es muy importante para ustedes que trabajan en este negocio de la minería, dado que toda la actividad del trabajo, tanto minería subterránea como minería a tajo abierto, trabajan definitivamente las personas. Y muchas veces es complicado tener o tomar algún personal que posteriormente nos traiga o genera algún tipo de problema que pueda afectar la seguridad de la organización como también la productividad. Y bueno, hablando ya de este tema, lo que hace que sea importante es que vamos a aprender a conocer cuáles son las herramientas para poder incorporar gente y que nos permita también tener un perfil idóneo, llamémoslo así, del personal minero que trabaja en la empresa de acuerdo a la propia cultura de la organización. Muchas veces he escuchado que los ingenieros mencionan que el preocuparnos por seleccionar un adecuado personal no es una cosa que merezca una atención, digamos, importante. Sin embargo, menciono que podríamos estar equivocados, podríamos subestimar nosotros lo que significa en este caso el tener gente que no reúna las cualidades tanto físicas, mentales, psicológicas, emocionales y a la vez intelectuales para poder desarrollar un puesto que en este caso la industria minera exige que sea, que tiene la responsabilidad de trabajar en una industria de altísimo riesgo. Entonces, yo creo y estoy convencida de que uno debe de tener un perfil. Toda industria minera, no solamente el que está trabajando dentro de la industria minera, sino también cualquier sector industrial, debe de tener un perfil que sea apto para que el personal externo ingrese a la empresa y pueda cubrir las vacantes que se solicitan. Y en este caso este tema, que es incorporación del talento humano, es decir, ya no es incorporación de la persona, sino ya talento humano, es decir, ya viene con un nivel de aprendizaje y de conocimientos aprendido, porque para llegar al concepto de talento humano es que ya me da una solución, me da una respuesta. Entonces, incorporar gente con un plus adicional es importante, sobre todo en este tema que es el negocio minero. Vamos nosotros a lo largo de este tema a desarrollar algunos conceptos que están totalmente alineados con lo que es la parte de lo que es personal. En primer lugar, vamos a conocer lo que es el subsistema de incorporación del talento humano. Hay pasos que cumplir dentro de la propia organización que permite armar un soporte para poder tener el personal que se decude a la organización. Luego está el perfil del contratado. Debe de haber también un perfil de la persona que va a ocupar el puesto. También un perfil del puesto, porque el trabajador viene a alinearse al puesto que va a desarrollar. Luego también está la investigación del mercado laboral, qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a recoger personal para que ingrese a la empresa. Muchas veces está la queja del ingeniero que he escuchado. Pero, doctora, ¿en dónde consigo gente si aquí tenemos una ley que cumplir, que es dar trabajo a la gente que está en la comunidad? Bueno, ahí también hay cosas que hacer. Yo creo que quejarnos y estar en esta fase de poder aún no encontrar una solución a esto, es como que estamos en lo mismo. Entonces, yo creo que también hay la forma de poder invertir en escuelas que cambien actitudes al personal antes que ingrese a una organización minera y eso estaríamos ayudando enormemente a la comunidad. Luego está la fase del reclutamiento, los medios electrónicos de reclutamiento, que ahora estamos en un área de tecnología y que, indudablemente, si es que tú no logras usar muchas herramientas que están al alcance de nosotros, tecnológicamente hablando, pues vamos siempre a sufrir de un déficit de gente que ingrese a nuestra empresa. Luego están las técnicas de selección y el perfil del contratado, el Asesme Center, que también es una técnica muy importante y que quizás muchas empresas no lo usan o no lo saben usar, la inducción del personal que vamos a desarrollar a lo largo de este tema. Aquí en el subsistema de incorporación del talento humano vamos nosotros a conocer lo que viene a desarrollarse en base a la organización. Entonces, nosotros ahora vamos a pasar a ver lo que trae consigo el subsistema de incorporación del talento humano. Y en esto vamos a ver algunas variables que se trabajan y que tenemos nosotros que tenerlo muy claro para poder identificar el personal de acuerdo a la organización en la cual nos encontramos. Y entre ellas está la característica, ¿no? En primer lugar, lo que debemos de cumplir como organización minera es lo siguiente, que cada organización, cada organización minera es independiente e individual. Tiene su propia característica, su sello personal, como se dice. A pesar de que están en la misma industria minera, no todos son iguales. Es más, no hay empresa minera igual. Muchas veces el error que solemos tener es que creemos que lo que funcionó en otra organización puede funcionar en mi empresa. Y eso es lamentable porque muchas veces se pierde, digamos, formas de poder crear nuestra propia cultura organizacional sin copiarnos de lo que otros hacen. Cada organización minera tiene su propia estructura o su propia alma, vamos a llamarlo así, su propia característica. Y esta característica es propia dependiendo de la historia, de los antecedentes, del propio nivel de liderazgo, de lo que hay dentro de la organización. Y eso me refiero al primer factor que se tiene que cumplir que cada organización minera es propia, individual, y que tiene que establecerse de acuerdo a ese patrón. Luego está el siguiente nivel que es la visión y misión de la organización. Muchas empresas mineras dicen, eso no funciona, esto son para empresas que son bancos o empresas de tecnología. Claro que funciona. Si tu empresa minera no tiene aún la visión o misión de su organización, los objetivos estratégicos también hay que ponerlos aquí. Estamos, se podría decir, mal, porque debe de tener una estructura que los maneje a la empresa. Dependiendo de estas dos variables, de la visión y la misión, es que se crea todo lo que en la empresa uno quiere, digamos, desarrollar, los objetivos estratégicos también. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú quieres, como empresa minera, ser la primera productora de oro a nivel mundial? Puedes lograr querer llegar a ese lugar, pero si no tienes la gente que vaya hacia ese mismo objetivo, no vas a poder conseguir ese resultado, porque van a haber problemas que se van a presentar en el camino. Entonces, uno de los planteamientos es que dentro de la visión y misión también esté contemplado lo que es la parte humana. Luego, hay que formalizar el sistema de recursos humanos. Este es otro paso importante, porque muchas empresas no tienen una estructura de los recursos humanos en su organización. A veces la empresa minera tiene a la superintendencia general, luego superintendencia de mina, superintendencia de geología, de planta, pero no veo una superintendencia de recursos humanos, donde se delimite la cantidad de personas que van a ir a las demás áreas. Entonces, también debe haber una formalización, que dejemos de usar la palabra administración, ya no se llama el área de administración, ahora se llama el área de gestión humana, el área de recursos humanos, el área de talento humano, el área de capital humano. Entonces, eso hace que también uno esté pensando en lo que es formalizar el área de los recursos humanos. Y también están los tipos de organización. Hay organizaciones mineras que son, ustedes mismos lo conocen, son organizaciones mineras de la gran minería. Tenemos la mediana minería y la pequeña minería. Y la minería artesanal, que bueno, te imaginarás que esta no tiene ni siquiera de repente una función o estructura organizativa. Y eso forma parte de mi primer planteamiento, para yo poder conocer de repente en qué factor estoy enfocándolo mal para no poder incorporar gente que se adecúe a mi organización. En primer lugar, cualquier persona quiere ingresar a trabajar en una empresa que tenga prestigio, que le paguen bien, que se sienta bien remunerado económicamente y que una vez que esté dentro lo motiven. Son cosas sencillas. Yo creo que cuando nosotros nos entregan nuestra tarjeta, apenas ingresas a trabajar y ahí dice tu nombre y lo que eres y qué función ocupas en esta empresa, nos sentimos orgullosos. Muchas veces el trabajador ni siquiera sabe a qué empresa pertenece. ¿Cuál es la empresa? ¿Para qué está trabajando en esta organización? ¿O la organización? ¿Quiénes son sus otros clientes de esta organización? Entonces ahí como que no ha logrado calar la empresa con el trabajador. Yo creo que si cumplimos esta primera etapa, que son el conocer las características de la empresa, la visión y misión de la organización, la formalización del área de recursos humanos y el tipo de organización en la cual me encuentro, podré realmente saber cómo estructurar la incorporación de la gente. En segundo lugar están las características que tienen que ver con la parte de la empresa minera. La empresa minera también crea su propia estructura. Hay empresas mineras que ahora están pensando más allá de los problemas colaterales que tienen con la comunidad, porque eso también afecta su imagen corporativa y la gente no va a querer entrar a una empresa que tiene problemas con la comunidad o que contamina el medio ambiente o que afecta o que no paga bien y que la gente mucho reclama y hay huelgas. Entonces también la empresa tiene que preocuparse por crear una imagen sólida para poder atraer a la gente. Nosotros imaginémonos qué pasaría si estuviéramos buscando un empleo. ¿Tú crees que trabajarías en una empresa que tiene una mala reputación? Yo creo que cualquier persona se va por una empresa que tiene una buena reputación, que tiene un buen pago, un buen sistema de pago, que es cumplidor, que le va a ofrecer los beneficios sociales y de repente más de lo que ofrece el mercado. Eso significa lo que la empresa tiene como solidez. Ahora analicemos, en este caso, cómo está la solidez en nuestras organizaciones. También ahí se ve la interdependencia de la sociedad, lo que es la naturaleza misma de la organización, los problemas con la comunidad, el medio ambiente, el tema de calidad, el tema de seguridad. También se contempla para cuando el trabajador quiere ingresar a una organización. Muchas veces pasa este tema también que me lo han comentado. Doctora, ¿qué pasa cuando yo he hecho todo lo posible para poder incorporar a un buen ingeniero? Pero luego de dos meses él se fue. ¿Pero se fue por qué? Porque él quería conseguir otra opción, otra alternativa de empleo mejor. Porque de repente encontró que en su ambiente laboral él no podía hacer nada porque estaba nadando contra la corriente. Hay empresas que tienen esas cosas. Estructuras tan fuertes que cuando viene un buen personal se pierde porque este personal no se adapta a lo interno que está el estatus quo ahí. Entonces esas cosas también uno tiene que analizar cómo está la organización porque eso influye cuando uno incorpora gente. También en cuanto a la visión, ya hemos mencionado que la visión, misión y los objetivos de la organización cumplen una función importante. Y que si la empresa minera no la tiene es como que no tiene un orden interno. Toda empresa minera tiene que preocuparse hacia dónde quiere llegar, con qué va a lograr llegar a conseguir eso. Y en eso está la gente. Si no le da un adecuado poder, si no le da un adecuado poder a lo que es la gente, no vamos a tener algún resultado que sea favorable. Entonces hay que conocer nuestra visión, la misión, los objetivos de la empresa y la estrategia del negocio. Porque la estrategia del negocio viene a ser la forma en la cual la empresa quiere lograr conseguir su resultado objetivo, pero con la gente. Entonces es importante que la estrategia dentro de la estrategia esté contemplada lo que son las personas. En este caso hay muchas empresas que su foco del negocio vienen a ser las personas. Yo creo que todas las empresas que elaboran las personas, la estrategia del negocio no solamente debe ser la parte productiva, sino el tema de personas. Un problema que pase dentro de la organización va a traer consigo innumerables beneficios como también innumerables problemas. Vamos ahora también nosotros a definir algunas características del sistema organizacional minero. Analicemos cómo es la visión de cada una de sus empresas en estos momentos. Si en este caso ustedes la conocen. En este caso también conocer lo que es la misión como organización minera en la cual cada uno de ustedes trabaja. ¿Cuál es ese escenario en el cual tú te encuentras en estos momentos y te observas de aquí a un año? ¿Qué objetivos logras obtener a partir de ahí si se logran cumplir tus objetivos? Y en ese escenario de mediano plazo de aquí a tres años también te logras encontrar en la misma empresa o ya estás en otra organización. ¿Por qué pasó esta situación? Luego, ¿la estrategia del negocio realmente a ti te impacta? ¿Te es motivador? Por ejemplo, hay estrategias del negocio que por ejemplo está plasmado una escritura muy bonita pero en la práctica no se cumple. Entonces el personal ve que eso es irreal y se burla de esta situación. Entonces la gente, ¿tú crees que va a querer estar en una empresa así? Es bastante complicado. La asignación de recursos si es que realmente se invierte en poder contratar buena gente porque también hay una inversión de por medio. O sea, querer tener gente buena amerita invertir. Si tú quieres tener gente mediocre o gente mala que te va a dar problemas eso no es inversión. Por lo tanto, ahí no inviertes. Toda inversión te va a producir un resultado y un resultado que es generador de beneficios colaterales. Por lo tanto, dentro de la asignación de recursos uno le da esa adecuada ponderación al recurso humano. Inviertes en hacer una buena selección de personal. Inviertes en darle inducción, en posteriormente capacitarle que el personal esté instruido. Entonces también en esas cosas uno tiene que evaluar porque no solamente es tomar el personal que ya está ahí. y que muchas veces a estas personas que la tomamos sin un previo conocimiento no nos damos cuenta del problema que posteriormente nos puede traer. Otra forma para que nosotros también conozcamos qué tipo de personal va a ingresar a la industria minera debemos conocer en primer lugar estas variables. La división del trabajo, la delegación, el tramo de control, la tecnología, el ambiente. Yo creo que ahora el minero conforme avanza, pasa el tiempo, debe de estar más comprometido y más digamos involucrado mentalmente en estos temas que ahora están dentro del proceso minero. ya no puedes trabajar contaminando, por lo tanto el minero así sea el puestito más pequeño que esté en la industria tiene que conocer que tiene que respetar ciertos parámetros medioambientales, que tiene que trabajar seguro, también tiene él que formar parte de eso. Entonces son opciones que uno tiene que encontrar dentro del mercado y que se alinean a lo que la empresa minera quiere. En primer lugar la empresa minera tiene, yo recomiendo que la empresa minera tenga su patrón o su marco, vamos a ponerlo así, un marco de estándares que estén relacionados a todos los lineamientos que debe de tener el colaborador minero. Sin esto yo creo que el trabajador no se va a salir de este tema, pero también la empresa minera debe de cumplir lo que le puede producir al trabajador la satisfacción. O sea, son dos cosas. Por un lado la persona, el trabajador se adapta a la organización minera. Por otro lado la empresa minera tiene que brindar las herramientas para que el trabajador se sienta satisfecho, que se siente estimulado, que se sienta digamos enriquecido en un puesto de trabajo para que él sienta que está su trabajo siendo reconocido. Yo creo que y yo les doy como una estadística en la cual nosotros analizamos el nivel de satisfacción del trabajador se da siempre y cuando la empresa también esté comprometida con brindarle los, digamos, la satisfacción laboral al trabajador, las condiciones laborales y eso hace que en otras palabras la tasa de rotación de personal disminuya. Gente contenta, gente que no se va de la empresa para que la gente tú incorpores gente que tenga un adecuado perfil que tú quieres, tú también tienes que tener un marco de cumplimiento que satisfaga los niveles en las personas de satisfacción. Miren cómo también influye la estructura organizacional. Hay empresas mineras que yo he visto que la estructura es así, una estructura piramidal que para poder llegar al superintendente el pobre trabajador nunca va a poder lograr porque son primero tienen que conversar con este y le dan otros días 15 días para que converse y le van dando y pasa el tiempo y el trabajador se cansa y no logra llegar a conversar algún tema. Es tan lejano estas organizaciones son dañinas para una empresa. Si en tu organización pasa esto, tacha. Ahora estamos con las políticas de puertas abiertas se denomina donde este señor no está sentado en un lugar sino que él está aquí abajo en el subterráneo con la gente hablando conociendo sabiendo su nombre en esa política nueva el superintendente es un trabajador más políticas de puertas abiertas y a mí me da mucho gusto porque hay muchas empresas que tienen estas políticas de puertas abiertas y hay otras que van a tener que alinearse porque si tú quieres incorporar buen talento también tienes que tener la plataforma organizativa para que ese talento se quede en tu organización. Luego está la estructura piramidal, estructuras achatadas, yo creo que en estos momentos la estructura que puede satisfacer lo que en la empresa pasa es la estructura achatada donde aquí está el superintendente pero es tan fácil llegar a él que no hay problemas en todos los niveles no solamente él sino las personas que son líderes en la organización es fácil porque ahí uno se da cuenta que el nivel de comunicación es fácil el nivel de liderazgo se da y la gente ahí yo creo que si uno encuesta es difícil que renuncien a estas organizaciones no Gracias.